¿Cómo están? ¿Bien? Como eran, tenía ideado un plan, un plan que no sé si va a funcionar de hecho, yo estoy aprendiendo a tocar esto, esto se llama violín, para el que no sabe, creo que la mayoría sabe, cuando chicos grandes ya, aunque también la de esto aparecen niños viendo, esto se llama violín, estoy aprendiendo a tocarlo y quiero mostrarles, quiero hacer una pequeña serie de los avances que estoy haciendo con el instrumento. Es una buena la idea, primero que hay nada, necesitaría afinarlo, así que si me aguardan dos segunditos, afinamos y seguimos. No se toman mucho, voy a enseñar lo que aprendí la última vez, hace un año que estoy tocando violín, pero todavía no sé mucho, es muy poco para lo que hace un violinista, ya que este instrumento es bastante complejo. Quiero mostrarles más o menos que, más o menos que es lo que aprendí, que es lo que estuve viendo, lo que estuve chequeando en las clases. Tu corde sentado me hace un poco incómodo, pero bueno, voy a ver que sale. No. 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 Bueno, eso es una de las canciones del libro Suzuki, que es con lo que estamos trabajando. Otra de las canciones que aprendí, a ver si me la acuerdo. Me estoy gastando la galleta, chicos, me la voy a sacar. Porque realmente me está pinchando mientras yo trato de tocar. Esto a mucha gente le pasa y a otra gente no. A mí me pasa porque se ve que no estoy acostumbrada todavía a tocar realmente. Pero yo me voy a acostumbrar y esto va a ser una pequeñez a comparación de otras cosas. Pero vamos con lo siguiente, sí. Otra cosa que aprendí, esto la verdad que les quiero mostrar porque son mis seguidores y me parece que está bueno que sepan qué es lo que hago, qué es lo que me gusta, que me conozcan un poco más, qué sé yo. Otra canción que aprendí también del mismo libro, a ver si me la acuerdo. Bueno, nada, esa es otra. Después Estrellita es una canción conocidísima por el mundo. No me acuerdo, nunca al final. Pero bueno, algo así es. Otra de las canciones creo que es Titanic. Vamos a ver si me sale. 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 Suena espantoso, suena horrible, ya lo sé, pero bueno, son más o menos las canciones que aprendí, quería mostrarles un poco lo que había aprendido, lo que me habían enseñado en lo que es la escuela, la escuela de violín de Ramos Mejía es una escuela, es una muy buena escuela de violín, se las recomiendo muchísimo, si les gusta la música y les gusta el violín, esta es su escuela, realmente es muy buena escuela y me enseñan mucho de todo, quiero agradecerles a ellos, a los profesores, a la directora, a todo el mundo por esto, nada, voy a despedirme entonces con una canción que aprendí a tocar de oído y bueno, nada, espero que les haya gustado el video, se me había ocurrido hacerlo hace rato, pero bueno, no tuve la ocasión, no te lo he dado de oportunidad, así que nada, me despido con Inno de la Alegría. Espero que les guste, chicos, por favor si les gusta denle dedito arriba, si ven que no les gusta y quieren criticarme algo porque ustedes saben tocar mejor el violín, por favor déjenmelo en los comentarios, voy a aceptar sus consejos con mucho gusto y suscríbanse al canal para no perderse de nada, recuerden si tocan la campanita les va a llegar la notificación y no se van a perder de nada de este canal. Gracias por estar ahí, si me dan like me ayudan bastante, muchas gracias por eso, así que nada, me despido con Inno de la Alegría. Gracias por ver el video. Gracias chicos, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, les mando un beso gigante, nos vemos la próxima, bye!